Bueno, seguimos con la información, ya está Javier López Casarín en el estudio, mi querido Javier, ¿cómo estás? Hola Leonardo, muy bien, muchas gracias. Oye, tu opinión sobre lo que está pasando en Acapulco y tu perspectiva, entiendo que hablamos de otros temas, pero hoy Acapulco manda. Bueno, sin lugar a duda, ver Acapulco es una desgracia, es lamentable lo que se está viviendo y tenemos un pronóstico crudo, estamos viendo necesidades básicas que no están siendo cubiertas o rescatadas, hay una, podríamos decir, una suspensión de estado porque así se han dado las condiciones y las imágenes de lo que hemos visto son lo que está abierto o habilitado para transitar, pues es la costera y una vía principal. Nos falta adentrarnos en donde vive la mayor parte de la gente, si hablamos de dos áreas, estaremos hablando de esta parte que es Diamante, que son las zonas que comenzaron a tener una planeación, una urbanización, pero la parte importante donde habita, pues es en la zona alta donde está la montaña, donde están las cañadas. Que era Renacimiento, que ahora se llama Solidaridad o cómo se llama. Pues sí, y esta es la zona más fuerte, es que invariablemente cuando ha habido un desastre natural, son las zonas más golpeadas por el tipo de asentamientos, el tipo de construcciones, entonces creo que lamentablemente estaremos viendo unos números mucho más lamentables en cuanto a personas desaparecidas, fallecidas. Un esfuerzo enorme, un esfuerzo económico y humano para relanzar Acapulco, los niveles que tenía ahora, ya pues pensar en otros estadios, en otros momentos, y quizá resulte muy complicado. Sin duda, yo creo que ahorita Acapulco para el Congreso viene en un momento de reflexión importante, el presupuesto de egresos, de cuánto se puede destinar para Acapulco, es un momento importante que podría abordarse con una seriedad profunda. Hoy se nos ha señalado que estaría habiendo un donativo por el equivalente a un salario, un mes. Pero pues bueno, eso es un paliativo. Lo que tenemos que hacer es realmente tener en esta estructura de salida, el presupuesto de egresos, un presupuesto justamente a una condición excepcional, como es esta tragedia que se está viviendo en Acapulco. Porque sin lugar a duda lo que estamos viendo es la probabilidad y capacidad de relanzar Acapulco en su magnitud, en su esplendor de atracción de turismo, en el desarrollo que se ha convertido, y por supuesto teniendo en mente que viven más de un millón de personas asentadas en Acapulco. Y también, no estamos hablando de las comunidades aledañas, pero también son afectados, son damnificados. Entonces creo que tenemos una oportunidad importante frente a nosotros para cómo reaccionar a este desastre. Oye, nos queda un minuto, algún apunte más, Javier. Pues nada, estamos ante este momento complicado. Creo que mi solidaridad, mis oraciones hacia la gente de Guerrero, no concretamente de Acapulco. Y trabajemos todos, la solidaridad sí es una característica que tenemos. Y ahora veamos lo reflejado también en los legisladores, en la parte presupuestal. Pues así lo veremos. ¿Cuándo tienen el presupuesto? Entiendo que esta semana lo discuten y el día 15 tendría que estar listo. Esa es la intención. En la Comisión hemos venido teniendo sesiones por comisión, siendo aprobadas. Por ejemplo, en la Comisión de Ciencia y Tecnología llegamos a una conclusión entre todos los grupos parlamentarios. Fue aprobado, pero una conclusión muy importante es que estamos muy por debajo por lo que debemos de obtener en nuestro país para ciencia, tecnología e innovaciones. Y es una conclusión importante porque no es ideológica, es de todos los grupos parlamentarios. Es decir, necesitamos incrementar este presupuesto. Magnífico. Javier, muchas gracias por tu comentario.